Cuatro toques en la cabeza, esa es la señal para que el presunto cómplice de este hombre, quien sería un experimentado robacazas, descienda de este auto gris polarizado, camine hacia él y reciba lo que sería una instrucción. Vigilar que nadie los descubra, mientras presuntamente intentan ingresar a este edificio para robar. El rostro de ambos ha quedado grabado en alta definición, y según presumen efectivos policiales, serían los mismos sujetos que ya han sido vistos en varios puntos de la ciudad. Hace unos días intentaron ingresar a un edificio en Miraflores, pasando una tarjeta por la cerradura. El robo fue frustrado por el conserje. Pero antes de aquel día, sí lograron ingresar a uno de los departamentos de un edificio ubicado en la cuadra 6 de la calle Moscoso, en San Isidro, de donde robaron dinero y joyas. Se trata del mismo sujeto en las tres imágenes. La policía presume que sí, pues la fisionomía y el modo de actuar en todos los videos coinciden. El más reciente registro, por lo menos hasta ahora conocido, que se tiene de quien sería el robacazas, corresponde al pasado 21 de agosto, en la cuadra 6 de la calle Manco Capac, en Miraflores. El sujeto llega hasta la puerta de este edificio y con ayuda de su presunto cómplice, al parecer trata de forzar la cerradura de la puerta del edificio, aprovechando que el conserje no estaba. Para lograrlo, habría usado una herramienta que llevaba en el bolsillo posterior. Utilizan un peine similar al que utilizan los delincuentes para romper la chapa de los vehículos y robarlos. También la están utilizando, además, una especie de tarjetas que las pasan por el marco de la cerradura de la puerta, de acceso al edificio, para poder acceder, tratando de abrir la cerradura. En unos segundos, ambos parecen darse cuenta que es imposible ingresar a este edificio y se retiran señalando la siguiente calle, donde probablemente habrían aplicado una de sus tantas modalidades de robo. Utilizar el intercomunicador o el portero electrónico y comunicarse con cualquier persona que está en el interior. Presionan al azar cualquier número, cualquier botón de los departamentos, si se comunican con los vecinos y les indican que están viniendo a visitar, pero que no les abren la puerta. Y algunas personas caen inocentemente y abren la puerta. Otra de las modalidades es esperar que salga una persona del interior del edificio y ellos simulan que están hablando por el intercomunicador. Al momento que sale, el propietario deja la puerta abierta, entreabierta, no la cierra, y se quedan ellos con la puerta abierta para poder acceder al interior. El hombre de polo negro es alto y bastante joven. El otro es de aproximadamente 50 años de edad y de contextura gruesa. De confirmarse que ambos son los delincuentes, la policía tendría que dar con el paradero del dúo criminal en las próximas horas.